¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer un postre de carretilla que está buenazo y son las riquísimas yukitas fritas. Si quieres aprender el paso a paso de esta receta para que te salga fenomenal, quédate a ver todo mi video. Para hacer las deliciosas yukitas necesitamos harina sin preparar, también azúcar blanca, levadura seca o fresca, voy a dejar las cantidades al final del video, también agua tibia, aceite, sal. Recuerden chicos que para hacer algunos panes o masas empezamos haciendo un prefermento y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer el prefermento es muy simple, vamos a necesitar la levadura, la harina y el agua tibia. Lo que vamos a hacer es colocar la levadura donde está la harina y vamos a agregar también el agua. Vamos a mezclar todo muy bien y luego vamos a cubrirlo. Yo voy a usar un papel film, ustedes pueden taparlo con un secador, con lo que ustedes tengan a la mano. Y vamos a dejarlo leudar por aproximadamente una hora. Ya pasó una hora y si ustedes ven el bol de color gris, nuestro prefermento está listo. He tenido que cambiarlo de bol porque es bastante. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la masa para las yukitas. Vamos a empezar colocando la harina sin preparar en nuestra mesa de trabajo y vamos a hacer una fontana. Luego de hacer nuestra fontana, vamos a agregarle el prefermento. Si ustedes no quieren ensuciar su mesa mucho, lo pueden hacer en un bol o en un recipiente más grande. Esta receta es la mitad chicos. Si es más grande, pues van a necesitar más espacio. Mezclamos el prefermento con la harina. Vamos a estar untándolos con nuestras manos. Y luego vamos a agregarle el azúcar y también lo vamos a mezclar todo. Ahora agregamos la sal. También vamos a colocar el aceite y vamos a mezclar todo con nuestras manos. Nuevamente hacemos una fontana y vamos a agregar el agua poco a poco. Como siempre les digo que algunas harinas necesitan más agua y otras no. Por eso les recomiendo agregarlo poco a poco. También el agua que estoy usando está tibia. Nuestra masa ya está lista. Ahora si se les pega a las manos, pueden agregar un poquito más de harina. Esta masa para yukita no es súper pegajosa, pero tampoco está seca. Así que tienen que tener una textura, un balance cuando hagan el agregado de harina o también el amasado. Nuestra masa chicos ya está. Ahora vamos a colocar un poco de aceite en el bol. Este proceso lo hago para que la masa no se nos seque. Y también le vamos a agregar el mismo aceite por encima de la masa o en toda la masa. Vamos a cubrir ahora esta masita con un papel film o un secador. Y vamos a dejar que leude por alrededor de dos horas. Ya han pasado las dos horas y miren nuestra masa se ha hinchado un poco más. Ahora lo sacamos y vamos a colocar un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar a amasar nuestra masa. Una vez hecho eso, vamos a darle la forma de un rectángulo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque luego voy a usar mi cuchillo y vamos a partirlo en dos para darle la forma de las yukitas. Ahora, luego de cortar la masa, vamos a estirarlo como si fuera un gusanito. El grosor de la masa va a depender del gusto de cada uno, al igual que el largo. Lo voy a estirar muy bien y ahora con la ayuda de mi cuchillo voy a empezar a hacer cortes. Aproximadamente mi masa de aquí tiene 4 centímetros de largo y de ancho aproximadamente 2 centímetros. Una vez la masa extendida, vamos a pasar el cuchillo y hacer los cortes para darle las formas de la yukita. Ahora chicos, le voy a dar la forma. Hay infinidades de maneras de hacerlo, pero para mí esta es la más simple. Solamente agarramos dos tiras, las apretamos muy bien y se van a juntar. Si ustedes quieren asegurar el pegamento, pueden pasarle un poco de yemas o claras de huevo para que así no se despeguen al momento de freír. También pueden obviar esto y simplemente colocar una tira y se va a hinchar al momento de freír. Ahora sí, vamos a llevar a freír nuestras yukitas en abundante aceite, chicos. Recuerden que tienen que controlar el fuego muy bien porque se les puede quemar. Yo les recomiendo que el fuego sea medio alto y también estar moviéndolo con un tenedor o lo que ustedes tengan a la mano. Si les gusta el aroma del anís, pueden agregarle algunas semillas de anís cuando estén haciendo la masa. A mí me encanta con anís, pero esta oportunidad no he tenido. Entonces ahí va ese tip que ustedes pueden agregarle a las yukitas. Y miren chicos, el color está perfecto. Ya he sacado la primera porción en un bol. También quería decirles que si les queda masa, por favor no lo boten. Pueden darle la forma que deseen y a freír. También cuando ustedes terminen de hacer las yukitas, pueden pasarla por azúcar blanca granulada para darle, obviamente, más dulce. Y amigos, así nos han quedado estas yukitas caseras. Tienen que hacerlo en casa porque todos las van a amar. También pueden acompañarlo con un rico cafecito o un tecito y es opción de cada uno. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!